Pero baila suavecito mamá Pero baila suavecito mamá Pero baila suavecito mamá Suavecito que me despierto Y hasta puedo verme en arte suave mamá Pero baila suavecito mamá Pero baila suavecito mamá Suavecito mamá Suavecito mamá Ataca, Morris Suavecito mamá Suavecito mamá Suavecito mamá Morris, DJ Y el chévere de Cuba que sí María, camina loco, sí Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.